Se trata de la mutilación genital femenina más conocida como ablación, una costumbre que no hace parte de los rituales ancestrales de los indígenas en Colombia, pero que fue heredada por los colonizadores y por años ha afectado a estas mujeres. Porque anteriormente le decían que si no hace esa práctica, que es que quedaba como hombre. El año pasado fueron registrados 89 casos en el país, según datos recolectados por las congresistas que adelantan el proyecto de ley que busca prevenir y erradicar esta práctica. Si bien el proyecto de ley plantea una ruta de atención, no se plantea la creación de un delito. Aquí estamos buscando las soluciones, y esas soluciones son más de tipo pedagógico, son más de tipo de hacer talleres con las comunidades, que es lo que nos han pedido las mismas mujeres. Que dignifica a las mujeres de los pueblos indígenas una revolución para abrir mejores caminos y oportunidades a las niñas. La articulación con el gobierno nacional y el respeto por la pluralidad y costumbres de las comunidades son claves para sacar adelante esta iniciativa. Las expresiones de violencia hacia los cuerpos de las mujeres tienen que ser erradicadas no solamente en su práctica, sino también en su concepción y en todos los imaginarios que en la sociedad que ha estado muy permeada por culturas machistas tenemos que acabar.